El FREPAP, Frente Popular Agrícola del Perú, dirigido por un enigmático personaje, Ezequiel Jonás Atacuzzi, al que llaman líder o mesías. Sus miembros llevan túnicas bíblicas, velos y sandalias y forman parte de la Iglesia Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. En las elecciones parlamentarias de 2020 consiguió 15 escaños en la nueva legislatura del Congreso, que aparece muy fragmentado en nueve grupos muy diversos. Lo que nosotros lamentábamos fue que la política peruana haya llegado a un extremo, que todos nuestros gobernantes de turno, comenzando desde el señor Fujimori hasta la actualidad, todos han entrado al penal. ¿Por qué han entrado al penal? Porque no deben ser personas de respeto, personas de honor, por la misma manera, por la misma que no han administrado bien la justicia. Y ellos mismos son perseguidos por la justicia. Eso tiene que terminar. Desde que se convirtió en el nuevo líder tras la muerte de su padre y fundador de esta iglesia, Atacuzzi solo fue visto durante cuatro minutos cuando se hizo cargo del partido en el año 2000. Desde entonces nadie ha vuelto a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!